Abroches, eso sí tuvo. Una niña que empezó su carrera a los siete años en su México amado. Gracias a todo mi público que sin ellos yo no estaría allí. Que el mundo está paralizado y enamorado por nosotros. Que el mundo está paralizado y enamorado por nosotros. ¡Sí! 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 ¡Sí!